Hay varios detenidos en Santa Rosa de Copán esta mañana. Así es, rápidamente le damos a conocer esta información porque la Policía Nacional ha registrado en las últimas horas la detención de una pareja acusada por el supuesto delito de robo. Esto en la aldea El Derrumbe en Santa Rosa de Copán. Bueno, y la gente sigue preguntando qué pasó con la Maxi. Ya hoy es...